El Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda vuelve a recrear momentos de la historia. En este caso, uno bélico y en el otro, que no deja de ser actual, épico. Estamos en los últimos años del siglo XIX. Las mujeres tomaban las calles de distintas ciudades de América y Europa. Era el despertar de los derechos de la mujer. Tenemos que luchar porque somos la mitad de la población de este país. ¡Ten razón, señoras! ¡Ten razón! Agente, desagójelas. ¡No! ¡Siempre libre! ¡Siempre muertes! ¡Fuera! Seguimos, siguen luchando hoy, pero esta lucha comenzó ya en los finales del siglo XIX con estas sufragistas que hasta el año 1923 no consiguieron el voto para la mujer. La organización de esta forma saca la historia a la calle. Todo esto dentro del Certamen Internacional de Novela Histórica en el que han participado grandes escritores y están ahora mismo teniendo lugar charlas como Valerio Massimo Manfredi, como Sebastián Roa o como Emilio Lara. En esta cuarta edición ha habido una recreación de una batalla del Imperio Romano, una trinchera de la Primera Guerra Mundial y la evolución del movimiento sufragista.